Bienvenidos a Tante Lille de Caracas Bay. ¿Y qué compartimos? Nosotros compartimos en Frontera Merló junto con Marta, Lillian, Megan y los otros visitantes de Caracas Bay. Ok, ya. Ok, ya, 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 ya. ¿La corticula? ¿La corticula? ¿La corticula? ¿La corticula? Ya, la corticula, ok. ¡Lecida! ¡Voan, la corticula! ¡Lecida! ¡Aplausos! ¿Y la corticula también? ¡Vo a la casa! ¿Vo a la casa? ¡Vo a la casa, la corticula. Bueno, que estamos celebrando el primer paso grande de Marta en Corazón para establecerse. Consiguió sus permisos, consiguió trabajo también. Y ahora está trabajando en el Consolado de Venezuela. Ok, ya. Ok, buen provecho. Ok, Marta, con mucho éxito. Mucho éxito para ti y también, tú también. Bueno. Ya. Mucho suceso. Gracias. Ok. Ok. Our surrounding. And our table. No. 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 para cambiar un poco a la parte de la parte de regio las que se siente de salen de paredes de paredes de paredes de paredes de paredes ok vamos a ver qué el paredes de paredes de paredes de paredes de paredes de paredes de paredes Es un poco supo, para que se vean muy bien, muy bien. Bueno, hasta luego, vamos a ir a la parte. Ya, se vean un poco mejor. y con el rego también es un parte de la zona de la que es el resto de la zona 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 de la gine para un par de paredes también puedes ir a la zona del paredes también puedes ir a la zona de paredes para que vio 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 ya ya se ve no un par de paredes y ustedes pueden ver un par de paredes ya la idea la vida La señora de la casa está en la casa. Leila ha hecho un entorno. Leila ha hecho un entorno. Y con nuestra casa está bien. Y con nuestra casa está bien. Gracias.